Porque soy chico tranquilo, sin nada para opinar, siempre en lo mío, tal vez... Chicos, una cosa súper rápida, antes de empezar con el video, no olviden apoyarme como creador en la tienda y bueno, si quieren que haga otro top de pues mochilas especiales, de picos, de lo que sea, déjenme aquí abajo en los comentarios, si llegamos a 100 likes, yo se los estaría trayendo. Y bueno, en el puesto número 10 tenemos la rockerita, bueno, en sí se llama Arpegio. De poder, pero bueno, muchos otros la conocemos por la rockerita, por la pelo rosa, como ustedes la conozcan. Si la conocen por algún otro nombre, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para pues yo saber cómo es que le dicen a algunas otras personas. Y pues queda en el puesto número 10, pues es una skin sencilla, pero bueno, lo que pues hace, yo me imagino que hace esta skin legendaria pues es su mochila, que pues muchos ya saben, es la guitarra rosa. Y bueno, pues por eso queda en el puesto número 10 esta skin, que la verdad está sencilla, pero pues está bastante padre, ¿no? Y bueno, pasemos con lo que vendría siendo el puesto número 9. Y bueno, para el puesto número 9 tenemos la skin que vendría siendo la de perro de guerra. Esta skin me encanta chicos, salió, bueno, hace tiempo fue, un tiempo fue exclusiva, ¿por qué? Porque pues no salía para nada en la tienda, pero bueno, ya después los trabajadores de Epic pues decidieron sacarla y ahorita pues desde que la sacaron ha salido como 3 o 4 veces ya en la tienda, así que pues ya no es exclusiva, pero de todos modos no le quita el puesto a ninguna skin, o sea, más bien ninguna skin le quita el puesto a esta super skin que es la de perro de guerra, desde su mochila hasta pues toda la skin me gusta. Y bueno, pues es una skin que sin duda vale la pena 2000 pavos, los 2000 pavos valen la pena. Y bueno, pasemos con el puesto número 8. En el puesto número 8 tenemos la skin de Rex, que la verdad es una skin bastante buena, pues o sea, mucha gente se la compra solo por la mochila, hay gente a la que pues le gusta mucho la skin completa, ¿no? Con la mochila y pues la skin. Siento que a mí personalmente me gusta nada más, me la compraría por su mochila, yo no tengo esta skin, como digo, me la compraría solo por su mochila, pero siento que 2000 pavos, si es un poco descabellado este skin, pero sin duda pues es una de las más compradas pues en toda la comunidad, mucha gente la compra, ya les digo, ya sea por su mochila o porque en realidad les gusta Rex. Si a ti te gusta Rex, déjamelo aquí abajo en los comentarios, hazme saber, bueno pues, para saber cuánta gente compra Rex. Y bueno, pasemos con el puesto número 7. Chicos, en el número 7 tenemos otra skin que pues también muchas personas compran por solo la mochila, pues que la mochila parece como una grieta y bueno, pues sí, es esa que apareció en pantalla, es Fate, o bueno, en español se dice Destino y bueno, pues la verdad es una skin que sí los vale, pues les digo, a mí me gusta la mochila y la skin, o sea, a mí me gustan las dos cosas, pero como les digo, es como Rex, o sea, hay muchas personas que solo la compran por pues la mochila, o sea, pues les llama la atención la mochila, se la compran por la mochila y ya no, pero bueno, si te gusta totalmente pues la skin y la mochila, pues vale la pena porque estás pagando 2000 pavos por dos cosas en sí que pues te gustan, ¿no? Y bueno, ahora sí pasaríamos a lo que vendría siendo el puesto número 6. Antes de que se me olvide, si tú tienes esta skin, siéntete afortunado, siéntete exclusivo, ¿por qué? Porque esta skin lleva muchos días sin salir en la tienda y sí, ¿de cuál se trata? Pues la que apareció en pantalla, este personaje, pues esta skin se llama Acechador Aéreo y bueno, pues lleva, como les digo, mucho tiempo sin salir en la tienda y pues es una skin que vale la pena comprar, o sea, está muy buena, como su máscara de gas ahí pues bien, como bien, no sé, se ve muy buena la skin, sí vale la pena los 2000 pavos y bueno, pues hay gente que no le gusta, ¿no? Y en este puesto quiero mandar un saludo a mi perro que acaba de gritar, digo, de ladrar y bueno, pues pasemos a lo que vendría siendo el puesto número 5. Para este puesto número 5 sigue la skin de Vértice o Vértex, como le quieran llamar, pero bueno, pues esta skin en lo personal no me gusta mucho, ¿por qué? Porque pienso que pues es muy parecida a, bueno, a, o sea, a lo mejor de color no, pero pues es parecida como a los superhéroes, bueno, como a Omega y como a Carburo que salieron en la temporada 4 y bueno, pues como los tengo, pues sencillamente este skin no se me hace como muy padre, su cara como que no me gusta mucho, pero bueno, pues mucha, mucha gente compra Vértice y pues por eso está en este puesto porque pues es una skin superlegendaria y bueno, pues por eso está en este puesto, ¿no? Pasemos a lo que vendría siendo el número 4. Para el puesto número 4 ya ahora sí se vienen como las skins que más me gustan y bueno, para este puesto voy a dejar al Cupido, al Flechado, a como ustedes le quieran llamar, pues Cupidín se queda en este puesto, la verdad es que me gusta muchísimo este skin, sus alas, todo de este skin me gusta y bueno, pues por eso está en este puesto, hay mucha gente que pues nada más quiere que salga el Cupido por las alas, yo no, yo cuando quería el Cupido pues lo quería completamente, o sea, porque me gusta tanto la skin como la mochila, ¿no? Y bueno, pues por eso está en este puesto, pasemos con estos tres últimos puestos que nos quedan, que se vienen las mejores skins, así que pónganse cómodos y empecemos. Bueno, no empecemos, sino sigamos. Y bueno, para el puesto número 3 ahora sí empiezan las mejores skins y bueno, en el puesto número 3 tenemos a Olvido y bueno, Olvido vino a beneficiar pues a todos los jugadores que pues juegan desde la temporada 5 en adelante, que pues no tenían Omega, pues simplemente salió Olvido y dijeron, bueno, pues es Omega en mujer, entonces pues nos la compramos y ya, o sea, está igual que Omega, esta es una skin bastante buena, está bastante padre y por eso es que está en este puesto y bueno, ahora sí, pues sé que los que han llegado hasta esta parte del video es porque pues les ha gustado este top, vamos a pasar con las últimas dos skins mejores de Fortnite, las más legendarias. En este puesto número 2 no nos podía faltar la osita rosa, que a mi parecer pues es una de las mejores skins, o sea, es la segunda mejor skin que existe en el juego, a mí me encanta la osita rosa y bueno, tengo su otra versión también, la de Estados Unidos, la verdad es que las dos están bastante padres, pues me gustan mucho las dos y bueno, pues por eso queda en segundo, porque pues no me dejarán mentir, a muchos les encanta la osita, a muchos nos encanta, déjenme aquí abajo, o bueno, dejen su gran like si les gusta la osita rosa, más aparte comenten y bueno, pues ahora sí pasaremos con el último número, que vendría siendo el 1 y pues el más importante y más bueno de todos, ¿no? Pasemos a lo que vendría siendo el número 1. Chicos, pues hemos llegado al número 1 y no podía faltar, ¿qué skin es? Pues es la Dama Roja, pues esta es una skin que me gusta muchísimo y bueno, al igual que pues olvido que pues benefició a todos los que no jugaron en la temporada donde estaba Omega para poderlo tener, pues así yo lo veo con la Dama Roja, que bueno, pues llegó... los que no jugaron desde la temporada 2, que no tienen al Caballero Obscuro, pues la Dama Roja vino pues a... bueno, era exclusiva, pero pues volvió a salir y pues vino a beneficiar porque pues todo el mundo quiere al Caballero Negro y bueno, pues para los que no lo tenían, pues simplemente se compraban a la Dama Roja y listo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí este top, si podemos llegar a la meta de 100 likes, pues estamos empezando con algo nuevo de tops, no me quedaré con las sensibilidades, o sea, no crean que me olvidaré de las sensibilidades y ya, seguiré trayendo, pero pues igual de vez en cuando unas pues tips como estos, pues tops más bien, no tips, tops como estos, si son pues apoyados, traeré más seguido y bueno, sin nada más que decir, nos estaríamos viendo ahora sí hasta un siguiente video. Adiós.